Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Kerem Bursin habló sobre lo sucedido durante el rodaje de la escena del beso con Hande Ersel. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Kerem Bursin y Hande Ersel, una de las parejas favoritas del mundo de las revistas, llaman mucho la atención de sus fans por su armonía y química en los proyectos en los que participan. El dúo, que está en la agenda especialmente con su actuación en la serie, que acaba de comenzar a rodarse, se ha ganado el corazón del público con momentos románticos a lo largo de la serie. Una de las escenas más comentadas fue sin duda la escena del beso entre ambos. Lo que pasó detrás de escena de esta escena salió a la luz con lo que contó Kerem Bursin. Kerem Bursin habló sobre la escena del beso que filmó con Hande Ersel y afirmó que ese día la atmósfera en el set era bastante diferente. Bursin explicó que el día del rodaje de la escena estuvo muy ocupado y que todo el equipo trabajó meticulosamente para preparar la escena. Recuerdo que todos en el set estaban muy concentrados, dijo Bursin, añadiendo que la intensidad emocional de la escena también afectó al equipo de rodaje. Bursin dijo que la escena del beso fue técnicamente bastante desafiante. Al afirmar que ensayaron muchas veces para asegurarse de que todo, desde la iluminación hasta los ángulos de la cámara, fuera perfecto. El famoso actor dijo, para tales escenas, la coordinación de todos en el set es muy importante. Porque hay que reflejar correctamente la intensidad emocional y todo debe estar perfecto técnicamente, afirmó. Gracias. 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 Gracias.